Bien, buenos días a todos. Bienvenido a este 4 de diciembre en tanto especial, porque estamos en unas circunstancias especiales. Pero yo quiero decir una cosa, la Casa de Andalucía ha conservado durante mucho tiempo una serie de identidades. Pero hay una que destaca sobre las demás y es el 4 de diciembre. La Casa de Andalucía, la que se fundó el 4 de diciembre es algo importantísimo. Tanto es así que en el año 77 tuvimos un grupo de la Casa de Andalucía que nos fuimos a la manifestación de Barcelona, donde 500.000 personas fuimos a pedir autonomía para nuestra tierra, que se tratara exactamente igual a las demás. Eso es lo que realmente pedíamos, no pedíamos nada más. Y allí nos concentramos todos. La mayoría acabamos casi de llegar de nuestros pueblos. Traíamos una herida. La migración es una herida, tenedlo por seguro. Hoy gracias a Dios esa herida está más que cicatrizada. Ya somos parte de un mismo pueblo. Yo recuerdo que cuando llegamos aquí, decían, ¿tú dónde eres? Oye, pues yo soy de Barça y yo soy de Málaga, yo soy de... Yo, yo soy. Pasó el tiempo y te preguntaba, ¿tú dónde eres? Hombre, yo soy de aquí, pero mi padre era de Barça, o era de Málaga, o era de Guadil, o era de... Y ahora estamos en otro punto. Ahora ya son los nietos. Ahora resulta que le preguntas a uno, oye, ¿tú de dónde eres? Hombre, yo nací aquí. Y tus padres, mis padres también. Pero mis abuelos, mis abuelos son de Barça, son de Guadil, son de Osuna, son de donde sea. Y es que ya han pasado tres generaciones. Ya, de ninguna manera, nosotros no tenemos forma de distinguirnos. No vamos por ahí con un sombrero de ala cordobés, ni vestido de faralae. Tenemos los mismos sentimientos y vivimos en la misma ciudad de la cual participamos. Por tanto, hoy, 4 de diciembre, queremos celebrar, reivindicar que todavía Andalucía necesita mucho, no mucho, muchísimo. La verdad es que hemos adelantado muy poco. Nosotros hemos ido, como pueblo, nos ha costado mucho, mucho andar. Pero bueno, ahí estamos. Ahora me van a permitir, en vez de explicar yo, lo que para nosotros significa el 4 de diciembre, sea una comparsa de Cádiz, del año 78, la que lo haga. Era un 4 de diciembre cuando tomamos en la calle. Era un 4 de diciembre cuando dijimos que verde cantaé. Cádiz. 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 muchos años, podamos seguir celebrando el 4 de diciembre, que es el Día Nacional e Histórico de Andalucía. Cedo la palabra al presidente de la Casa de Andalucía y buenos días. Bueno, el problema de cualquiera, que no es un problema para la Casa de Andalucía, y menos para mí. El problema, entre comillas, es que el Paco, pues, diga las palabras que dice, porque después a los demás nos deja. Bueno, que yo estoy súper orgulloso de tenerlo aquí. Que él diga, y además, en mí siempre va a tener un amigo, y eso es recíproco. Pero claro, después de todo lo bonito que ha dicho el Paco sobre Andalucía y el 4 de diciembre, a mí me queda nada más que daros las gracias, esperando que el año que viene el acto se haga ante el monolito, habla infante, como cada año. También decir que hoy no es el día para leer muchas cosas. Hoy el que habla es el corazón. Y recordar también a los amigos andaluces, particularmente de Granada, Málaga y Sevilla, porque el 4 de diciembre, como ha dicho Paco, creo que nosotros fuimos los pioneros, por no decir que los primeros, primero, pero no en Cataluña, a nivel de Cataluña y Andalucía. Porque escrito está que fue en el año 94, pero escrito con su pergamino, como lo tenemos en el himno, en el cual este himno también salía a los pueblos, por los pueblos y la humanidad. Hoy está saliendo en algunos sitios, todavía se sigue recordando al valle de la humanidad, pues muy bien para todos. Pero quiero decir que somos los antiguos de esto, los antiguos del 4 de diciembre, los antiguos de la estrella de 8 puntas y los antiguos de muchas cosas y más que quisiera no sé. Entonces recordar estos andaluces que están empezando a emerger en Andalucía, digo empezando porque hace 4 5 años y 5 años, estos allí se conocían muy poco. La desgracia, la desgracia del pueblo andaluz, que somos un reino de taifa, todos queremos ser reino, todos queremos mandar. Y allí hay mucho, la verdad que sí. Pero cada uno con sus ideitas, que las ideas tienen que estar. Pero si las uniera en un mismo árbol, seguro, seguro, que esto que creo que nosotros, este andalucismo que algunos lo llevamos, no lo veremos plasmado en el pueblo, porque es un pueblo que le falta mucho sentimiento, sentimiento andaluz, aunque muchos, no sé cuántos millones hay ahora mismo, llevan puesto en el carnet de identidad, Sevilla, Málaga, digamos Andaluz, pero Andaluz de sentimiento, por desgracia, poquito. Esperemos que volvamos, que por lo menos nosotros, esta generación nuestra, pueda ver algo, algo más fuerte, no el total que queremos algunos, pero algo más fuerte. No me entiendo porque me quedaría sin palabras y entonces me repetiría que es lo que me pasa, cuando empiezo a hablar, después empiezo a repetir cosas y no es el día ni el momento para repetir cosas. Gracias por estar aquí con nosotros, con la Casa Andalucía, al Ayuntamiento en Pleno, a las entidades, que quería hacer también una referencia al INEEL que se mandó desde la Casa Andalucía, en el cual decíamos que habría una ofrenda floral única de la Casa por aquello del entorno del COVID, para no traer a tantas personas que les gustaría estar. Y esta ofrenda floral de la Casa Andalucía sería abarcando a todas las entidades, a todos los organismos y al pueblo de Mataró en general. Era la idea, ¿no? Que por eso se pedía no ofrenda floral, la de la Casa Andalucía era. Pero bueno, oye, tampoco pasa nada, ¿no? Nosotros lo que queríamos era que entendierais la postura por qué decíamos nada más que la de la Casa Andalucía, que era la que en este momento, en este día, abarcaba a todos los demás. Muchas gracias por la paciencia, Domingo. Después no criticarme mucho. Pero ahora vamos a ser, bueno, ahora vamos a ser, claro, a EFE, porque yo también tengo EFE. Señor Alcalde y David Boté. La oportunidad de poder celebrar este acto. En estos momentos, realmente es difícil, con todas las restricciones, poder llevar a cabo toda la programación habitual de cada año. Yo creo que cada acto que realizamos se convierte en un acto de resistencia. Y también, conociendo bien la naturaleza de la reivindicación del 4 de diciembre, la palabra resistencia coga una fuerza aún mayor. Yo una vez escribí algo sobre el flamengo, que realmente pensaba que es la única música que tiene un palo para cada momento de la vida. Para estar alegre, para estar triste, para llorar, para compartir. Eso realmente es una enseñanza hoy en día también. Es uno de los regalos que Andalucía le hace al mundo. En estos momentos hay que saber estar tristes en algunos momentos, porque hay personas que se van. Hay que saber también cuándo hay que cantar una alegría y ponerle buena cara al mal tiempo. Bueno, todo ese patrimonio andaluz, todas esas muchas cosas que son capaces de enseñarnos, y sobre todo, que esa riqueza viene, como se demostró en las grandes manifestaciones del pueblo, viene de la gente, de las ganas de progresar, de que todos vayamos hacia adelante, que lo hagamos unidos de la mano, como el flamenco también ha sido capaz de mostrar muchas veces, fusionándose con otras músicas, con otras culturas. Eso es una enseñanza para hoy fundamental. Esa resistencia, esa vocación de futuro, esas ganas de compartir, lo reivindicamos todos juntos hoy. Así que empiezo como había acabado, como había empezado. Muchísimas gracias a Cristóbal y a toda la gente de la casa por este acto de resistencia que nos recuerda que tenemos futuro, que lo conseguiremos juntos, y que mientras tanto estamos aquí hoy con la mejor de las caras posibles. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!